Hipnosis para dejar de dar vueltas en la cama y conciliar un sueño profundo, tranquilo y reparador. Buenas noches. Soy Juan Dharma, psicólogo experto en hipnosis. Y es posible que me estés escuchando porque llevas una época de mucho estrés y preocupaciones que cuando llega a la hora de dormir no dejan de dar vueltas en tu cabeza. Y así, es normal que te cueste desconectar de todo eso, cerrar los ojos y conciliar un sueño tranquilamente. Por eso, ahora te voy a guiar en unas técnicas de relajación para que puedas, primero, soltar la tensión de tu cuerpo, que es algo que necesitas para descansar bien. Te invito a empezar tomando una profunda inspiración por la nariz, llenándote todo lo que puedas de aire. Y ahora suelta el aire por la boca hasta que no quede nada de aire por sacar. Cuando relajas tu cuerpo, tu mente también se prepara para relajarse. Y para ello, te voy a pedir que inspires profundamente todo lo que puedas y que cuando no puedas inspirar más aire, retengas la respiración tres segundos. Y seguidamente, sueltes la presión que estabas haciendo para retener el aire y dejes que salga solo. Vamos a hacerlo juntos. Inspira profundamente por la nariz, esforzándote por aspirar todo el aire que puedas. Reténlo tres segundos y suelta dejando que salga solo. Notarás que al soltar el aire, seguramente se aflojan diversas partes de tu cuerpo, como si soltaras una gran tensión. Y ahora, mientras respiras con normalidad, lo haces de una manera más libre. Vamos a hacer otra inspiración profunda. Inspira profundamente por la nariz, esfuérzate en llenarte todo lo que puedas de aire. Reténlo tres segundos y suelta dejando que el aire salga solo, soltando toda la tensión, mientras el aire sale solo. Respira ahora con normalidad, sintiendo cómo está tu cuerpo. Presta atención a si hay alguna zona que esté más relajada. Tal vez sientas alivio al respirar más plenamente. A veces un cosquilleo en la zona de la nuca o de la espalda. Es cuando empiezan a manifestarse tus ganas de descansar. Tus piernas pueden relajarse tranquilamente sobre la cama. Puedes sentir tu pierna izquierda aflojándose más y más. Como si pesara más de lo normal y se dejara caer abandonándose sobre la cama. Tu pierna izquierda relajándose más profundamente. Mientras respiras con tranquilidad. Disfrutando. Disfrutando de las sensaciones en tu cuerpo. Tu mente dejándose llevar a una relajación más profunda. A gusto en tu interior. Puedes sentirte bien. Mientras ahora tu pierna derecha se abandona sobre la cama. Pesando más y más. De una manera agradable. Descansando sobre la cama. Dejando que tus músculos se aflojen. Mientras tu mente comienza a flotar. Libremente entre sensaciones agradables. Tu brazo izquierdo abandonándose sobre la cama. Pesando más y más. Pesando más y más. Tu respiración calmada. Tu mente tranquila. Mientras tu brazo derecho. Mientras tu brazo derecho. Aflojándose sobre la cama. Va pesando más y más. Con cada respiración tranquila. Fluyendo libremente. En un estado de relajación tranquila. En un estado de relajación tranquila. Sintiéndote más y más a gusto. Sintiéndote más y más a gusto. Puedes sentirte a gusto. En tu interior. Estás a salvo. Estás a salvo. Aquí dentro. Puedes relajarte por fin. En lo más profundo de tu mente. Aquí dentro. Te sientes bien. Sintiendo calma. Dentro de ti. Profundamente. En tu interior. Un espacio seguro. Un espacio seguro. que te relajan. Que te relajan. Y te hacen sentir bien. A gusto. En tu interior. En tu interior. Flotando. Entre sensaciones agradables. colores suaves como el azul celeste un naranja cálido verde pastel flotando a tu alrededor haciéndote sentir bien como luces de color que puedes acariciar con tus dedos y sentirte bien un rosa suave colores morados con un agradable perfume a violetas una nube de algodón blanco donde puedes tumbarte a descansar sentir lo mullida que es mientras acomodas tu cuerpo sobre ella y los bonitos colores y sensaciones flotando a tu alrededor para que puedas soñar y sentirte bien bonitas experiencias en tu interior flotando entre colores un árbol de luz brillando suavemente un riachuelo un riachuelo de luz azulada azulada y pajaritos volando есто de pol calories de luces de todos los colores la hierba es de un brillante verde Y todo está hecho de luz. Conejitos como pelotitas de luz blanca. Flores brillando con tonos amarillentos. Las nubes blancas flotando en el cielo. Un apacible lugar. Para pasear. Puedes acercarte. A las playas de arena brillante. Escalar las montañas de rocas luminosas. Acampar en los bosques. Con sus árboles brillando con tonos verdosos. Tumbarte a mirar las estrellas. Disfrutando de un mundo de luz. Brillando suavemente. Sintiendo la agradable sensación. De caminar por aquí. Descubrir este simpático animalillo. El sonido del agua. Luciendo libremente. Mariposas de colores brillantes. Los pájaros agitando sus plumas de luz. Descubriendo tranquilos rincones. Entre colores brillantes. Entre colores brillantes. Para disfrutar. Disfrutar. De luces agradables. Árboles. Árboles con frutas de luz. Árboles con frutas de luz. Caminos de colores. Caminos de colores diferentes. Paseos por un valle. De flores de colores. Explorar. Explorar una cueva. De cuarzos brillantes. Recorrer un impresionante castillo. De luces brillantes. Y tranquilas alas. Para descansar. Recorrer. Recorriendo este mundo de luz. Explorando. 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 Disfrutando. Soñando en tu interior, a salvo. En un tranquilo mundo de luz. En tu interior. Soñando a gusto. Descansando. Soñando. Soñando en tu interior. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video